¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué la noche es oscura? ¿Y por qué la escala mucho es de la rosa y de la mar? Yo vivo de renta, saber no puede ser loco. Yo vivo de renta, saber no puede ser loco. Yo vine para preguntar, flor y de flujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramuco Yo vine para preguntar, flor y de flujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramuco ¡Alarán, la-la-la-la! Ahora veo que todo lo tuyo es un man hoguero Mi amigo Julián Ahora veo que todo lo tuyo es un palo tuyo Mi amigo Julián Tú debes decir si no fueras por papá Tú debes decir si no fueras por papá Mi amigo Julián Tú debes decir si no fueras por papá Tú debes decir si no fueras por papá Y no quiero decir si no fueras por papá Y no quiero decir si no fueras por papá ¡Fue, fue, fue, fue! Anímate a soñar Que yo tengo un sol pa' cantar Anímate a soñar Que yo tengo un sol pa' cantar Vengo navegando, caminando en su luma Me hace la suda, se va No me abren de llanto, no me abren de luma Que yo tengo un sol pa' cantar Anímate a soñar Sonríe y sube Encuentra tu pasión En la certeza de que todo empieza En tu imaginación Anímate a soñar Que yo tengo un sol pa' cantar Anímate a soñar Que yo tengo un sol pa' cantar ¡Gracias! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fantastic! ¡Thank you very much guys!